Bien, seguimos hablando de agua. Los embalses de Entrepeñas y Buendía han perdido alrededor de unos 190 hectómetros cúbicos de media en unos cinco años. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo recogidos por Europa Press indican que el 1 de abril del 2013 el embalse de Entrepeñas contaba con 310 hectómetros cúbicos y el de Buendía con 499, lo que hacía un total de 809 hectómetros. Sin embargo, para el final del verano, el informe de la CHT indicaba que Entrepeñas quedaban 291 hectómetros cúbicos de agua y en Buendía 438 hectómetros, lo que sumaba un total de 729. Por lo tanto, los embalses de cabecera perdieron 80 hectómetros cúbicos de agua entre ambas fechas. En cuanto al año 2014, Entrepeñas albergaba 368 hectómetros y el de Buendía 526, lo que sumaba un total de 894. Por contra, a finales de verano, concretamente el informe del CHT, Entrepeñas contenía 203 hectómetros cúbicos y Buendía 342. Con estos datos, ambos embalses perdieron entre abril y finales de septiembre 349 hectómetros. En el siguiente año, entre abril y septiembre, Entrepeñas y Buendía perdieron 246,87 hectómetros cúbicos y en 2016, los pantanos de cabecera perdieron 62,43 hectómetros. Finalmente, en el año 2017, Entrepeñas albergaba 175 hectómetros cúbicos y Buendía 266, sumando entre ellos 442. El informe de volumen de agua embalsada el 25 de septiembre de ese año señalaba que Entrepeñas tenía 80,22 hectómetros y Buendía 161, lo que arroja un total de 241,92. Con estas cifras, ambos embalses perdieron 200 hectómetros cúbicos de agua entre ambas fechas.